¿Qué onda? Yo soy Anny Barrios y ¿están de acuerdo que las vacaciones en familia son lo máximo? Por eso hoy les traigo 5 tips para un road trip inolvidable con todo lo que quieres. A todos nos gusta salir de viaje y más cuando se trata de las primeras aventuras en familia. Claro, pensar en el destino es muy emocionante, pero prepararnos para el camino es el primer paso. Estos tips nos van a ayudar a que también disfrutemos del trayecto. Elegir un coche seguro, con sistemas de protección confiables para los pasajeros y sensores que te alerten sobre factores externos. Con espacio suficiente para la comodidad de todos y para que carguen con todo lo que necesitarán y hasta un poquito más. Preparar la ruta, revisar el mapa y programar el destino, así vamos a evitar puntos de tráfico y sabremos el tiempo de llegada. No podemos olvidarnos del entretenimiento, hay que seleccionar una buena playlist y películas para los niños. Y llevar agua, hay que calcular una botella de agua por persona más o menos y lo peor que puede pasar es que se quieran parar al baño, pero nadie va a estar deshidratado. ¿Y ustedes qué otros tips tienen para un buen viaje en coche? Escriban en los comentarios, ¿va?